Este es un informe especial Imagina que tienen que ir los bomberos a gastar agua Por favor, en esta temporada evite lanzar vidrios a lugares baldíos Si usted es dueño de un lugar de estos baldíos y hay bastante maleza Pues mándela a cortar, por favor, porque necesitamos ahorrar agua Vamos con Alejandra Navarro, donde se está dando esta situación, esta quema de Zacatera Voy con usted Alejandra Este es un informe especial Muchas gracias, muy buenas tardes, auditorio de HCH Noticias Compañeros en estudios, ubicados en el sector del anillo periférico kilómetro 8 A la altura de la colonia Los Laureles y también de la represa Los Laureles Y es que se nos informó sobre un incendio en este sector en mención Por fortuna ya elementos militares se desplegaron a esta zona Para poder contrarrestar las fuertes llamas que se estaban registrando Las acciones, pues por fortuna ya han despejado un poco Sin embargo ha quedado una densa capa de humo Según el informe preliminar, el fuego inició cuando ciudadanos quemaban basura En el sector no hemos iniciado ni siquiera el verano Y ya se están registrando los incendios en las Zacateras El llamado, la precaución, evite usted quemar basura Las temperaturas pues están altas Pese a ser mes de febrero No hemos iniciado ni siquiera el verano Pero por fortuna ya podemos detallarles Darles a conocer que el fuego está siendo controlado Con piocha, con palas Los elementos militares han contrarrestado las llamas Compañeros, junto a Cristian Herrera Regresamos con este informe a los estudios de HCH Buenas tardes